En todo el Perú, Caribeño se suena Vamos a gozar esta noche, queremos verla con la más de arriba esto en el mundo Chela arriba, todo el mundo, chela arriba Viene esa canción Escúchalo Ahora Me emborracharé Me emborracharé ¿Por qué? Por tu culpa ¿Por qué? Por tu culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por tus engaños Por tus engaños Y sola ¡Si, señor! ¡Si, señor! ¡Es amor, fiesta, señoras y señores! Me emborracharé Me emborracharé ¡¿Por qué? ¿Por qué? Por tu culpa Me emborracharé Me esborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Si, suena! ¡Suena bien! ¡Y tú lo sabes! ¡Ah, ah! ¡Para mi gente hermosa! ¡Para la gente de Radio Caribeña Piura! ¡Con muchos engaños! ¡Qué mala cosa, cómo se pierde! ¡Ahora dice! Sola sin tu amor Pretenda entre el color El dolor y tu traición Las promesas que hiciste el viento se las llevó ¡Sélo, sélo, mi amor! ¡Hola, está la mujer regresando! ¡Vamos a Cervasarrías, todo el mundo! ¡Cervasarrías, Cervasarrías, 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 que a nivel así suena ¡Diez años en todo el Perú! ¡Estás hablando! ¡Me emborracharé, me emborracharé fuerte! Por tu culpa me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama ¡Cervasarrías, Cervasarrías, 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 Cervasarrías Porque somos Papi Ló, Papi Ló, la de Rico Maciló ¿Para quién, 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 quién? ¡Para ti también! ¡Para todo el Perú! ¡Perú! 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 ¡Caribeña! ¡Suena! ¡Suena bien! ¡La radio más importante es todo el Perú, la gente que está gozando! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!